Hola amigos y amigas, hoy yo voy a hacer una deliciosa receta. Voy a hacer carne molida, voy a hacer carne de cerdo. Si usted le gusta de re, es al gusto. Aquí yo tengo mis ingredientes. Aquí tengo puré de tomate, ajo, cebolla, perejil, limón, orégano, un sabor, vino rojo, pimienta y un ají picante. Y aquí tengo 500 gramos de carne de cerdo. Vamos a pasar a hacer esta sencilla y deliciosa receta. Venga y acompáñeme. Una vez que ya tenemos nuestro sartén o cardero, vamos a agregar aceite de oliva o aceite de girasol. El aceite, que usted me guste. Vamos a agregar ajo al gusto. Cebolla, al gusto. En mi caso lo tengo en fuego 3 y así no se quema. Vamos a esperar que esté endorado. Cuando ya la cebolla y el ajo estén dorados, vamos a agregar 500 gramos de carne de cerdo, la que usted elije. Tratemos de que la carne se coza bien poco a poco. Primero vamos a sofreír bien la carne antes de recibir los otros ingredientes. Vamos a agregar ajo. En mi caso, yo no le agrego agua porque la carne molida ya contiene un poquito de agua. Con la cebolla, poco a poco va soltando agua. Ahora le voy a subir el fuego en cuatro. Trate de mover la carne bien para que así la carne se desmenuza. Cuando ya ha pasado varios minutos, usted mueve la carne un poquito rápido y así la carne no se quema. Ahí la carne está sofriendo con su propia agua. En mi caso, yo uso solamente una taza de agua caliente. Si a usted no le gusta el sabor, usted lo puede sustituir por el sazón que usted más guste. Ahora le voy a subir un poquito el fuego en seis. En mi caso, yo cocino con el fuego paso a paso. Mire cómo está quedando esa carne molida, amigo y amiga. Una carne bien suave. Ahí voy a dejar por cinco minutos bien tapadito hasta que la carne ya se cosa lentamente. Y vamos ahora, le voy a bajar el fuego en tres de nuevo. Y así la carne no se seca. Vamos a esperar cinco minutitos hasta que la carne ya esté lista para recibir sus otros ingredientes. Una vez que ya pasó cinco minutos, ya depende de la cocina o la estufa que usted tenga. Ahora le voy a agregar orégano al gusto. Y ahí el orégano le va a dar un sabor bien rico. Le voy a agregar puré de tomate. Si usted no tiene puré de tomate, usted le puede agregar decolorante. Si usted quiere la carne más suave, usted le puede agregar más agua. Ya depende lo que usted guste. En mi caso, yo la voy a dejar así mismo. Usted lo puede acompañar con pasta o con arroz. Con lo que usted más guste. Le voy a agregar perejil. Si usted no tiene perejil, usted le agrega lo que usted más guste. Cebollín o cilantro verde. O barbaca. Y ahí le va a dar un toque bien rico. El perejil. Usted lo puede comprar en cualquier supermercado. Mire como está quedando. Tiene un olor bien rico con el vino que le agregué. Ahora le voy a agregar un poco de pimienta al gusto. Si usted tiene un taco, usted también puede hacer taco. Es bien rico también. O un pan. Lo que usted más guste. Y le voy a agregar un ají picante. Si usted tiene, si usted tiene un ají del que usted gusta, dulce, usted también le puede agregar. Este es picante. Ahora le voy a agregar un poco de limón. Si usted le gusta, usted le puede agregar. Si no, usted lo deja así mismo. Mire como está quedando, amigo y amiga. Y le va a dar un toque bien rico el limón. En mi caso, a mí me gusta cocinar con limón casi en toda mi receta porque el limón es bien rico en nuestra comida. No soy muy amiga al vinagre. Así que, amigo y amiga, esto está ya listo. Así que, amigo y amiga, ya mire como está listo para comer. Así, usted va a hacer un arroz, una pasta, un taco o un pan. Donde quiera va esto, amigo y amiga. Mire, una carne bien rica y suave. Yo espero que usted lo disfrute con sus amigos, familia o solito. Y que pasen una bonita semana llena de bendiciones donde quiera que usted se encuentre. Bendiciones y hasta el próximo video. Bye.